Muy buenas tardes, estimados televidentes y radio oyentes. Cuando fue nombrado el primer ministro de Cultura de Cuba en el año 1976, dice Miguel Barnett, en un escrito que le dedicó a sus 70 años, que fue un año providencial para el movimiento cultural cubano. Él fue situado, dice Barnett, donde hacía falta, ahí donde había que desbrozar las malas hierbas, donde había que erradicar el arribismo y la mediocridad. Y lo hizo con elegancia, con cautela, sin cercenar cabezas, más bien sacando del hueco aquellas que iban a rodar y poniendo a un lado rencores y revanchas. Él es uno de los marxistas más consecuentes de Cuba, más convencidos, el más ostinado de los revolucionarios y uno de los más lúcidos, el más fidelista, el amigo legal y el honesto, el gladiador de mil batallas, el incansable que convierte lo cotidiano en extraordinario. Él es él, inquieto, hiperquinético, creativo, con las balas en la cartuchera y el gatillo listo en el disparador de ideas, de proyectos y acciones, que encontrarán ecos en los amigos agradecidos, para quienes él, impoluto con su cubanísima guayabera blanca, será siempre el ministro, porque sin dudas fue él quien inauguró la categoría de ministros de lujo. Y un ministro de lujo no es otra cosa que un hombre culto, modesto y generoso. En dos palabras, su ejemplo, su espejo. Un hombre que lleva un nombre que ya está en los museos y en la leyenda. Un hombre que no se puede separar de la revolución cubana. Un hombre que no se puede separar de la cultura cubana. De la vida de los escritores y artistas, con los cuales ha mantenido un vínculo vivo y fuerte y fértil. Un vínculo entrañable. Un hombre además que vela con devoción por el hermano mayor. Un martiano profundo y convencido. Un cubano grande, que como dijo el poeta sevillano, es en el mejor sentido de la palabra bueno. Un fundador que está ahí donde es más útil. Un cubano que llegó como de sorpresa a sus años, con el brillo y la audacia de los juveniles, cuando salió repentinamente de la fila de los detenidos y amarró cuatro camisas blancas para escapar con vuelo de gato de la audiencia de La Habana y continuar la obra de la revolución junto a Fidel y Aide, junto a todos nosotros. Un hombre sincero, de donde crece la palma. Armando Jarre, de sus valores, de su vida y de su obra, hablan, dan testimonio a algunos de los más importantes intelectuales cubanos. A casi todos que acudimos quisieron hablar de Armando Jarre, con muchísimo placer. Otros no pueden estar. Están en la Feria del Libro de La Habana, rindiéndole homenaje a uno de los más grandes intelectuales cubanos, por su obra y por su vida. Le invitamos a acompañarnos esta tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi padre era funcionario judicial juez en Trinidad, después mi padre se mudó para Santo Espíritu, después posteriormente para Colón, después para Matanza, en el traslado de la carrera judicial, que fue en Matanza donde yo hice la primera enseñanza, la segunda enseñanza, y donde tengo unos recuerdos más fuertes de mi juventud, mi adolescencia. Creo que quizás haya otros mundos. Es más, estoy casi seguro de ello. No sé si nosotros llegaremos. Es muy probable que no. Pero la grandeza infinita está en haber luchado y vivido sin ese interés. Así vivirán, existirán. Pero existirán en nosotros, existirán en el mundo. ¿Acaso Sócrates, Cristo hombre y Martí no viven en nosotros? ¿No vive incluso Don Quijote, aún sin haber tenido nunca la existencia que llamamos real? ¿No viven más que tantos que hoy vegetan? Piensa en la eterna lucha del hombre por elevarse. Piensa en el mártir anónimo de todas las latitudes y tiempos. Piensa en ellos, y las estrellas brillarán aquí o allá. En ese afán de elevarse, en el deseo oculto de dominar las estrellas, el hombre llegará a ellas en próximas décadas. Piensa en todo lo que ha tenido que hacer y pensar, toda la sangre que ha tenido que correr para que así sea. Y dile a mis nietos, si llego a tenerlos, que en los momentos más tristes y difíciles, la fe y la esperanza en la humanidad, no faltaron en mí. Y ante la imposibilidad de traer con nosotros aquí a Armando Jarr, para hablarnos en persona, acudimos al actual Ministro de Cultura, quien lo sustituyó en esa responsabilidad en el año 1997. Abel Prieto nos comenta la opinión del propio Jarr en relación con que él se veía como un modesto miembro de la generación del centenario y nos da otras valoraciones de su responsabilidad al frente del Ministerio de Cultura, de su relación con los jóvenes y con los intelectuales del país. Esos testimonios de Abel se estarán cruzando con los del propio Armando Jarr del documental Pasión por Cuba. Los invitamos a ver este intercambio, donde también estarán incluidos los testimonios de otros intelectuales cubanos. Acompáñenos. Nuestra revolución nació porque Batista dio un golpe de Estado, violó la ley y teníamos una tradición ética en nuestro país. Tradición ética y tradición jurídica que viene, la ética viene desde el principio, desde la época de Bavela. El sentido de lo ético lo aprendí en la familia. Mi madre era una mujer muy bombadosa y decía una frase que nunca olvido. Reúnete y relacionate con todo el mundo, espero que sean personas decentes. Lo decente estaba clave en la familia. Y lo decente es el de relacionada en mi familia con lo jurídico. Porque mi padre que era juez tenía una gran pasión por la formación jurídica y por la educación jurídica. Recuerdo que al principio de la revolución nosotros estábamos haciendo las leyes y muchas veces teníamos que violar las que, o parecía que violáramos las que existían, para cambiarlas, para transformarlas. Y él me decía, cambien las leyes, pero nosotros en el tribunal tenemos que aplicar las que existen. Jard es una persona, una modestia realmente muy notable siempre. Bueno, en el tiempo que trabajé con él y después también y desde antes. Mi padre, tú sabes que trabajó con Jard. Yo conocí a Jard, yo era un niño cuando lo conocí. Y desde esas imágenes que tuve de él de niño hasta hoy, yo te digo que es una de las figuras mayores, de las figuras más admirables de la generación del centenario. Estoy seguro que ese es el pensamiento, el criterio de Raúl. Estoy seguro que era el criterio de Fidel y de los grandes líderes que cambiaron el rumbo a este país. Fijar realmente, como ministro de Educación primero, como ministro de Cultura después, hizo una labor de transformación extraordinaria, siguiendo las ideas, por supuesto, de Fidel, de la dirección revolucionaria, pero él le puso a eso un empeño, un talento, un empuje excepcional en esas dos tareas principales. Y después en la oficina del programa Martiano. Su labor como revolucionario, como rebelde en la lucha clandestina, es también muy conocida. Fue un combatiente muy destacado, un enorme valor. Creo que realmente esta feria le está rindiendo homenaje a una de las grandes figuras de la generación del centenario. Cuando viene la época de la insurrección, yo voy a Santiago. Participo en la lucha revolucionaria del 30 de noviembre junto a Sampaí, José y mucho más. Sampaí, Vilma, que estaba allí, Aidee. Después vine una vez a La Habana, me cogieron un peso en La Habana, pero volví siempre a Santiago. Y después que volví a Santiago, subí a la sierra. Cuando bajaba de la sierra, me cogieron preso, me llevaron a la cárcel y pasé el último año preso. Pero el recuerdo mayor que tenía de toda esa etapa es Santiago, como por eso quiero tanto a Santiago. Y me siento santiaguero. Yo creo que puedes poner una palabra delante y la otra después o viceversa. Yo creo que es un gran pensador, un hombre verdaderamente brillante, con un pensamiento muy creativo, ajeno a dogma. Él ha hecho aportes al pensamiento de la revolución cubana indiscutible, que ahora con la feria van a poder ser, vamos a decir, leídos, estudiados. De una manera, digamos, más cómodamente se van a publicar muchos libros de él y relacionados con él. Y al mismo tiempo, todo ese pensamiento lo empleó en luchar, trabajar, construir, en términos políticos, en términos de la política revolucionaria que se instaló en Cuba desde 1959. Y todo lo que hizo, pensó y luchó antes del triunfo. Es uno de esas figuras, como le era a Carlos Rafael. Bueno, en primerísimo lugar, como es, hay que ponerlo en presente, Fidel, esas figuras de nuestra política, que al mismo tiempo son grandes figuras intelectuales, grandes ensayistas, grandes pensadores, grandes escritores. Hart escribe muy bien, tiene una prosa apasionada y pulcra. Es muy importante que este evento, que sin duda es el que más trasciende de los eventos de la cultura y sobre todo que tiene un alcance nacional y popular excepcional, se haya dedicado a Armando Jara. Yo digo que la cultura general integral de que estaba hablando Fidel la han pedido todas las grandes figuras de la cultura cubana. La originalidad de Martí y de Fidel es que sobre la base de la cultura general integral forjaron lo que yo he llevado la cultura de hacer política. Es decir, cómo se hace política todo el fundamento cultural. Y eso está en la raíz del mejor pensamiento histórico de la cultura cubana. José Martí, con elocuentes y hermosas palabras, señaló ¿Qué es el arte, sino el modo más corto de llegar al triunfo de la verdad y ponerla a la vez de manera que perdure y se entellee en la mente y en los corazones? La mejor garantía de un movimiento artístico con rigor y exigencia estética radica en los vínculos de nuestros artistas y escritores con el resto de las masas trabajadoras y en su identificación con la política cultural planteada por Fidel. Esta es la única política cultural válida, la única realmente consecuente en nuestras condiciones con el marxismo-leninismo. Por esta razón, lo que separe o cree divisiones artificiales entre el pueblo y el movimiento artístico creará a su vez obstáculo al desarrollo de la política cultural de la revolución. Hay que ver, hay que ver qué cosas aprendí o qué cosas intenté aprender sin lograrlo. Jarsi hablaba mucho de ese tema, de cómo teníamos todos los cubanos, los que teníamos responsabilidades, el pueblo cubano, los dirigentes a cualquier nivel tenían que aprender a hacer política con cultura. Eso, por supuesto, viene de Martí directamente, pasa por Fidel sin duda. Martí dijo que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Martí dijo que la única forma de ser libre era siendo culto. Después Fidel lo parafrasearía con aquella expresión que él citaba tan a menudo de que sin cultura no hay libertad posible. Esa frase Fidel la repitió mucho y sin duda tiene mucho que ver con la idea de que tú puedes transformar las condiciones materiales, las condiciones de vida de un ser humano. Tú le puedes dar tierra para que trabajes, le puedes dar empleo, pero solo lograrás una auténtica revolución si ese ser humano se transforma gracias a la cultura. Esa es una idea esencial que está en Martí, que está en el pensamiento marxista también. Har se apropió del pensamiento marxista, del mismo modo que Fidel y sus compañeros de generación de una manera muy fresca, muy renovada, muy a la cubana. Se puede decir que la revolución cubana es fruto de ese vínculo entre el legado de Martí y el de Marx pasando por Meya, por Rubén, por todas las grandes figuras de nuestra historia y por Fidel, por supuesto. Har realmente sí entendió que la transformación, la verdadera emancipación del ser humano pasa por la cultura. Tú puedes crearle condiciones nuevas, crearle la educación y la cultura. La cultura vista no en el sentido de arte y literatura, sino vista en su sentido más amplio. Y bueno, esa es una realidad. Es decir, que las personas que hacen política tienen que utilizar como un instrumento de emancipación la cultura. Y les propongo escuchar lo que nos dijo Graciela Pobolotti, ensayista destacadísima, premio nacional de literatura, presidenta de la Fundación Alejo Carpentier. Cuando acudimos a ella para una entrevista para televisión, nos dijo, no, no doy entrevista de televisión, pero cuando le aclaramos que era para hablar de Armando Har, dijo, por Armando Har cualquier cosa. ¿Por qué? Este es su testimonio. Armando Har es un imprescindible de la historia de la Revolución Cubana. Las personas que tienen mi edad, y vivimos la época de la dictadura de Batista, recordamos el arrojo extraordinario de aquel muchachón que saltó desde las ventanas del piso alto de la audiencia de La Habana para escapar de las garras de los esberros de Batista. Har, en aquellos años difíciles, se jugaba la vida constantemente al frente de la lucha clandestina en esta ciudad que no era nada fácil. Después de ese mismo muchachón de rostro juvenil, fue nuestro primer ministro de Educación. Tenía una imagen tan joven que cuando se reunía con los estudiantes, parecía uno de ellos, pero fue el encargado de impulsar una de nuestras grandes hazañas, la campaña de alfabetización. Me atrevería a decir que pocas personas como Armando Jara han conocido tan íntima y profundamente las esencias del pensamiento de Fidel. Por eso, creo yo, fue la persona encargada de fundar el Ministerio de Cultura en una etapa difícil en la cual tenían que cicatrizarse algunas heridas por errores cometidos. En esa circunstancia, Hart desplegó su capacidad política que va acompañada naturalmente de una sensibilidad política. se dirigió a los escritores y a los artistas. Obtuvo la colaboración y la complejidad de todos ellos. Definió la tarea fundamental del Ministerio como la de crear en el país un clima creador, en el cual participaron, sí, los escritores y los artistas, pero el pueblo en su conjunto. De esa manera hizo que se investigaran nuestras tradiciones. Se hizo un atlas de las tradiciones cubanas. Se recuperaron esas fuentes de vida. Se abrió un amplio debate sobre la política cultural emancipatoria y descolonizadora de profunda inspiración marciana. Fundó las instituciones que aquel momento necesitaba y extendió un fuente de diálogo entre los artistas, los escritores, nuestro pueblo y también la dirección de la revolución. En el Ministerio de Cultura, que fue lo que conocí más de cerca, Jara desplegó creatividad, iniciativa, valentía y, sobre todo, capacidad de escuchar. Quienes estuvimos cerca de él, lo recordamos siempre nerviosos, impacientes, que a veces se reunía con asesores. Él venía con un proyecto. Se abría un debate. Harsen ponía tenso, tenso. Se levantaba, andaba de un lugar para otro y, finalmente, se iba construyendo entre todos la solución del problema. Yo creo que hay mucho pendiente por estudiar en cuanto a la práctica de la política cultural llevada adelante por Armando Jara. Revisar sus textos de aquel entonces. Recordar la norma que él estableció en cuanto a la necesidad de cambiar las reglas del juego en el enfrentamiento con el enemigo, es decir, poner nosotros la regla del juego, me parece, en las difíciles circunstancias que estamos viviendo, una idea que tenemos que rescatar y recolocar en nuestro universo de debate tan necesario y tan imprescindible. El intelectual que ha fracasado con la revolución ha fracasado como intelectual. No hay, y reto a que se me diga quién, figura de la excepcionalidad de Alicia Alonso, de Alejo Capetier, de Fernando Ortiz, de esas figuras excepcionales, 8 o 10 podemos coger figuras excepcionales de la cultura cubana, no la hay entre los que se fueron. Quizás hay alguna excepción, quizás hay algún profesor eminente, pero así creador, gran creador de la escala de Capetier, de la escala de Emilio Roy que murió en Cuba. La escala de Fernando Ortiz no la hay, porque en Cuba la tradición intelectual va hacia el pensamiento socialista. Las deficiencias que se hayan tenido están relacionadas con debilidades en la ejecución de la política cultural de la revolución. Esto demuestra la necesidad de desarrollar una más profunda política de formación de cuadros. Por ahí andan algunos de nuestros problemas claves. Pero no ha habido errores estratégicos irreparables. Los avances que hayamos alcanzado están enlazados con el desarrollo de la educación en Cuba, la enorme potencia artística de la nación y la labor política, ideológica y moral, alentada y orientada por la revolución, así como la aplicación consecuente de sus principios. Omar González, coordinador de la red en defensa de la humanidad e Ismael González, quien es coordinador de política social cultural del ALBA-TCP, nos dieron también sus testimonios acerca sobre todo de la relación de Armando Jarr con los jóvenes dentro del Ministerio de Cultura con los jóvenes intelectuales a lo largo de los años y de su pensamiento en relación con la integración latinoamericana desde la cultura. La gran labor de Armando Jarr en ese sentido. Siempre he admirado mucho a los jóvenes y me parece que los jóvenes tienen un gran futuro que hacer. Por eso estoy planteando hoy con insistencia algo que quisiera que se subrayara, que es, yo lo dije en Caracas, es necesario un diálogo de generaciones, diálogo entre los que vivimos muy intensamente el siglo XX y con muchas experiencias y los que vivirán bien entrado en el siglo XX. Yo creo que Jarr es esencialmente un hombre bueno, con un sentido de la ética muy arraigado y muy desarrollado. todo eso con una naturalidad impresionante, admirable. Yo en el tiempo que trabajé al lado de él, cerca de él y después, nunca lo oí calumniar a nadie. Nunca lo oí hablar más de nadie, ni siquiera eso. Y había algunas personas que se merecían realmente hablar más de ellos, pero nunca lo vi. Con un sentido de la lealtad, también tremendo, de la lealtad a la revolución y particularmente a Fidel. Particularmente a Fidel. Era de esas personas que decía, un poco hacía las cosas y decía, qué estará pensando Fidel acerca de esto, qué haría Fidel acerca de esto. Y daba consejos muy, para nosotros muy valiosos, para los jóvenes que estábamos en su entorno, que éramos, veníamos a abrir armas ahí, de la juventud, de la cultura, de la escuela de letras y de la FEU. Y él nos daba consejos en ese sentido, que nos fueron de mucha utilidad para después, cuando tuvimos cierto vínculo con Fidel, incluso en la relación con el comandante. La disciplina que tenía Har. El sentido, por ejemplo, de la puntualidad. Har nunca llegó tarde a ninguna reunión, esas cosas así que van definiendo una personalidad. Har era muy metódico en ese sentido. Har era sensible. Estaba siempre ocupado, porque Har siempre es una mentalidad un poco así, muy telúrica, volcánica, que siempre estaba irradiando. Vivía como en un vórtice de un conjunto de asociaciones, que eran todas muy intensas en aquellos primeros años. Y después también, Har sigue siendo muy creativo. Era muy creativo. Y en medio de todo eso, Har tenía una mirada especialmente sensible. Y era un olfato político muy grande, porque yo recuerdo cuando él buscó cuadros jóvenes para incorporarlos al ministerio, por qué lo hizo. Y cómo él distinguía y cómo él se propuso que esos cuadros tuvieran áreas importantes dentro del ministerio, pero que a su vez todo el mundo supiera que tenían su confianza. Y él se daba a querer, uno lo respetaba, porque además trabajaba infatigablemente sábado y domingo. Esa es una generación realmente de la que uno aprendió mucho. Mucho, mucho nosotros. Con la fuerza del ejemplo. No era preciso que escribieran un decalo para el buen comportamiento, ni para ser políticamente correctos. Uno los veía actuar y no podía al lado de ellos hacer otra cosa que no fuera. Tratar, tratar de llegar a ser al menos un ápice de lo que eran ellos, de lo que representaban ellos para nosotros. Tenía una fuerza muy grande, muy grande de ese ejemplo. Y en nosotros era eso. Creo que nos preparó para las grandes contingencias que hubo en este país y que hubo y que puede haber con una ecuanimidad y una serenidad. Y siempre pensando en el liderazgo de la revolución, siempre pensando en Fidel. Yo recuerdo en determinado momento muy... Yo voy a dejar sufrir. Yo voy a dejar sufrir. Por circunstancias. No solo... No precisamente de planos familiar, sino por circunstancias que se dieron en el país. Yo vi cómo él manejó esa situación que era muy compleja y donde él tenía que, todos los días, una prueba de firmeza. Tenía que ser a su lealtad todos los días. Vivía una prueba diferente. Y esa lealtad a Fidel se mantuvo intacta. A tal punto que, cuando él hace una propuesta y una decisión muy importante que tomó, se la hace a Fidel, manuscrita. Yo recuerdo siempre que me llamó a mí para que yo leyera lo que él le iba a mandar a decir a Fidel. Y me maravilló la reacción de Fidel. Ante una situación como aquella, Fidel envió a Juan Almeida. Y Almeida habló con Jar. Y... Y fue como un bálsamo para Jar. Porque el mensaje fue que tuviera confianza y que tuviera paciencia. Tengo la suerte de tener este libro porque mi secretario es Chela. Y... Me guardó toda la cantidad de babeles que no... Y aquí hay 50 años de historia de Cuba, tal como yo lo viví. Más de 50 años, tal como yo lo viví, tal como yo lo escribí o lo oí. Tengo la suerte que también está... Mi esposa Eloisa, que es investigadora, editora, y está trabajando en una selección de estos trabajos. Y yo me quedo asombrado porque esa selección tiene una actualidad enorme. Y pienso que... Estos papeles que yo tengo guardados aquí, y que me han reservado la historia, la oportunidad de hablar de ellos, eh... Estos papeles son de gran utilidad histórica. Yo no soy escritor, ¿no? Yo soy hablador. Yo he hablado mucho, y sigo hablando mucho. Y desde luego, para ser también escritor, ¿no? Pero aquí está todo lo que un modesto miembro de la generación de Centenario, un modesto hombre que se adquirió al pensamiento y a la acción de Fidel, vio y apreció en más de 50 años de historia. Trabajar cerca de Armando Jarr realmente ha sido una de las oportunidades, quizás más extraordinarias que se ha tenido en estos años. Y realmente, desde siempre, y sobre todo en una etapa muy peculiar en que lo acompañamos, eh... pudimos apreciar en Jarr que a partir de ese concepto tan hermoso de pasión por Cuba, también es válido hablar de Jarr o en Jarr una pasión por nuestra América. Yo pienso que, como Martí, Jarr pudo entender muy rápidamente, y con Martí también, bebiendo de él, que los temas cubanos tenían, evidentemente, una proyección y una influencia en lo que fuera a suceder en América Latina y el Caribe. Hay un momento muy particular de Jarr, que es un verdadero apostolado, en las reuniones de ministros y autoridades de cultura de América Latina y Caribe, que Jarr fundó. Que Jarr se les reconoce como uno de sus fundadores y el verdadero gran artífice de poder ver que la cultura debía tributar a la unidad y a la integración de América Latina y el Caribe, en momentos en que era impensable tener, por ejemplo, una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Estamos hablando de 1989, por ejemplo. Y en ese contexto Jarr comienza anualmente una convocatoria junto con otros ministros y da cuerpo a un foro de ministros que se anticipa y va tejiendo un entramado riquísimo, complejísimo, sobre la cual se asienta una comunicación entre los gobiernos de la región. Por supuesto, reconociendo el papel de los pueblos, reconociendo el papel de las culturas, la diversidad de esas culturas, de esos pueblos, pero a la vez como esa diversidad era la riqueza mayor de un potencial proceso unificador, integrador y de, finalmente, una unidad de la región. Cuando uno oye o relee, revisita esos textos de Jarr en aquellas reuniones de ministros, uno se percata de que la columna vertebral es realmente la unidad como experiencia cubana y como la gran lección que Martí deja para la región. Creo que cuando se lee hoy incluso algunos de esos pasajes que hablan de la confrontación de América Latina y el Caribe con Estados Unidos y sus gobiernos y los elementos más conservadores de aquellos gobiernos, hay pasajes que realmente nos traen aún hoy demasiado dramáticos y Jarr llega a penetrar profundamente ese contexto donde efectivamente alza la educación y la cultura, alza el humanismo como uno de los valores esenciales que permitiría a los pueblos de América Latina y el Caribe, a las naciones, a los gobiernos de América Latina y el Caribe, buscar puntos de contacto, de encuentros, de poder realmente asumir este momento donde estamos rebasando ya el siglo XXI, encontrar respuestas nuevas, originales, que están en el legado de Martí. Realmente hay un llamado perenne en ser también originales, en poder realmente no detenernos en el legado europeo, en el legado universal, siempre reconociendo como él lo recuerda en ese apostolado que va recorriendo año a año la arenga martiana, la arenga cultural, la arenga de unidad latinoamericana, que se injerte el mundo en nuestras repúblicas, pero que el tronco tenía que ser de nuestras repúblicas. Yo creo que hay verdaderamente una convicción, acompañando todas las ideas del comandante en todos esos años de llamado a la unidad, tributando desde la cultura, desde la educación, como verdadera argamasa útil de unir esos bloques diferentes, pero que en última instancia tienen la suerte tan vinculada y sabiendo de que no se podrían salvar aisladamente, sino realmente solo mediante un proceso integrador. Cuando piensa uno en esa obra colosal de apostolado latinoamericanista, cuando uno se da cuenta de cómo Hart logra articular en su pensamiento, tanto para Cuba como para nuestra América, las nociones de justicia, la ética, cuando realmente llama una y otra vez a tomar los valores más esenciales del ser humano frente a cualquier tendencia consumista, mercantilista, que disminuya al ser humano, recuerda con Martí que el hombre es un animal privilegiado porque puede domarse, puede esa fiera humana poder acarrear él mismo las riendas para poder encarar una vida útil, una vida de servicio, una vida donde realmente se premie la utilidad de la virtud, se haga realidad la utilidad de la virtud. Y en ese contexto hay una frase que Hart retoma también y que la retomamos muchas veces y que a uno cuando la piensa y piensa en Hart dice, caramba, si esa idea de luz que nos alumbró, que nos dio un elemento cardinal para nuestra ideología, para la contribución cubana al pensar cubano, de que la justicia es ese sol del mundo moral, yo diría que ese principio quizás pudiera corporizarse en Armando Hart. Yo creo que su ideal de justicia, yo creo que su vocación ética lo va constituyendo efectivamente en un pilar que también nos recuerda la importancia de ese sol del mundo moral. El Ministerio de Cultura de Cuba se crea en un momento singular, porque es cierto que en los años 70 empezó a influir lo que le llamaron en Cuba en el mundo, el realismo socialista, en el arte. Y eso influyó en los años 70 en Cuba también en cierta política, yo recuerdo que en los años 76, que si él me propone, me pregunté a ser Ministro de Cultura, me doy cuenta de que había una influencia en el realismo totalista y había un temor por parte de la Revolución en que esto fuera a dividir a los intelectuales. Pero había también el temor de que para corregir eso se cayera en otro error, salirse del máximo. Porque el realismo totalista no era una idea esencialmente marxista, era una tergiversación. Yo dije que el realismo totalista no era una corriente artística, sino un error político. Por cierto, ¿sabe usted? Que me fui a ver a Mirtha Aguirre, una escritora famosa y de gran talento, y muy ortodoxa en el centro de religios marxistas, y me fui a verla y le dije, doctora, dígame qué cosa es el realismo totalista porque yo no lo entiendo. Y Mirtha, con esa inteligencia tan refinada que tenía, porque la mujer de inteligencia le dice algo con una gran destreza e ironía, es ser socialista y ser realista. Lo malo es descargar la cosa. Yo creo que la entrada de Jaren en el Ministerio, en el año 76 es cuando se funda el Ministerio, Fidel, marcó sin duda el regreso a la política cultural que había trazado Fidel con palabras a los intelectuales. Esa política se había distorsionado, como se conoce, había gente mediocre que habían tenido determinados puestos influyentes, con posiciones sectarias, homófobas, excluyentes, y Jaren llegó al Ministerio de Cultura, por supuesto, a partir de las ideas del propio Fidel y de la necesidad de rectificar aquello que seguramente se advirtió por Fidel en la dirección del partido, y se buscó un hombre como Jaren, un hombre que sin duda era un intelectual y era un político, o era un político e intelectual al mismo tiempo, que tenía la tarea de borrar todo vestigio de sectarismo, de exclusión, de divisiones absurdas, injusticias que se comitieron, y de pronto él puso a trabajar aquí en el Ministerio como asesores, como personas muy cercanas, a Cintio, a Fina, a la doctora Graciela Pobolotti, por supuesto Roberto Fernández Retamar, Ambrosio Forné, se acercó además a los más jóvenes, ahora empezó a hacer algo que no se había hecho hasta entonces, que era un acercamiento desde la institución cultural principal del país con las generaciones más jóvenes, y inició un diálogo con los jóvenes tremendamente fecundos, y efectivamente en muy poco tiempo aquellos dogmas, aquellos, digamos, prejuicios, aquella carga negativa, aquel lastre se fue dispersando, y se logró con la transparencia dejar. Yo recuerdo Ambrosio Forné, en aquellos encuentros que tuvimos en la Casa de las Américas, sobre el tema este de lo que Ambrosio llamó quinquenio gris, etc., Ambrosio decía que el entusiasmo entre la intelectualidad era enorme cuando llegó Hart al Ministerio de Cultura porque había llegado una persona decente, es decir, había llegado mucho más que una persona decente, pero en primer lugar estaba la honestidad, la decencia, la limpieza, la transparencia, Hart fue siempre muy transparente y ha seguido siendo muy transparente en la relación con los creadores, y yo diría que esa es la principal lección que yo he intentado, hasta donde he podido seguir, que recibí de él la transparencia, no hacer ningún tipo de maniobra oscura, turbia, no crear ambientes, digamos, en torno a alguien, en torno a un movimiento, una tendencia, sino enfrentar de manera totalmente transparente, honesta, limpia, la discusión, el debate, el análisis, poner a la gente a pensar colectivamente. Hart tiene esa cualidad de unir, unir, heredada por supuesto de Fidel, de Raúl, de los grandes líderes nuestros, unir, unir, acercar a la gente, dialogar, mantenerse siempre en comunicación con la gente. Él realmente es una escuela en sí mismo como político, no teórico, un político práctico. Yo voy a dejar a hacer política para la revolución, para la cubanía, para las ideas de Martí, para las ideas de Fidel, hacerlo cotidianamente con personas a veces difíciles, con personas que podían haber estado heridas, que podían alimentar algún tipo de resentimiento o de amargura. Yo voy a dejar cómo Hart atraía a la gente, cómo los acercaba y cómo incluso saltaba las barreras generacionales. Hart no creía en nada de eso. Hart tenía un instinto político, o tiene, por supuesto, un instinto político excepcional. Ya en esta última etapa, atendiendo al programa Martiano, él fomentó el movimiento juvenil Martiano, incluyó muchos jóvenes en su entorno, y en ese sentido, para los desafíos que tenemos hoy los cubanos, hay ahí también muchas lecciones que aprender. El traje de cuello y corbata, muy elegante, y que se puede usar en determinadas ocasiones, pero eso no corresponde a la cubana, ni a la tradición exactamente cubana. Yo creo que hay que usarla, y sobre todo cuando uno viaja afuera. Eso no está escrito, ni en la crítica del programa de Goda, ni en el manifiesto de Montecristi, ni en el manifiesto comunista, que la guayadera no sea el tema de la prenda de la elegancia, y la prenda del protocolo. Y he planteado y propuesto que el protocolo lo establezca como norma, porque además se corresponde a nuestra tradición. Hay que recordar cómo Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, cómo logró aunar las fuerzas revolucionarias, cómo logró acercar, aproximar a veteranos tan curtidos como Gómez, como Maceo, gente que tenía ya una trayectoria de lucha tremenda, y él siendo un joven abogado, sin méritos militares, cómo él logró unir a todas esas fuerzas. Yo creo que ese espíritu unitario, ese espíritu estuvo siempre en Hart. Apartando, en el campo propiamente de lo otro que me preguntaba, en el campo intelectual, Hart combatió los prejuicios contra los intelectuales, combatió todo ese tipo de tonterías que a veces pretenden separar en una nación que tiene a Fidel y a Martí, digamos, como pilares, fundamentos esenciales, cómo en este país vamos a tener prejuicios contra la cultura o prejuicios contra los intelectuales. Hart se encontró todavía en aquellos años algunos prejuicios de ese tipo. Confundir la cultura con la actividad, lo que le llaman, ahora viene la actividad cultural, confundir la cultura con pura recreación vacía, confundir la cultura con la algarabía, te das cuenta, él siempre defendió la idea del significado realmente difícil de calcular que tiene nuestra cultura nacional y cómo defenderla tiene que ver con defender la nación. Es decir, creo que en ese sentido los intelectuales lo acompañaron, los artistas lo acompañaron, porque efectivamente, como me decías tú, en lo esencial de un artista verdadero hay algo antiburgués, hay algo anticapitalista, el artista auténtico, repito, puede haber artistas que se mercantilizan, puede haber de todo, como en todas partes, en todos los sectores, pero el artista, el intelectual más auténtico ha apostado por un tipo de vida que no está asociada a la acumulación de riqueza, que está asociada a la fundación de nuevos mundos, nuevas utopías cargadas de ideal, cargadas de espiritualidad. Yo creo que por eso Hart defendía tanto esa idea de que todo artista, por definición, tiende a ser de izquierda, tiende a ser cercano a las ideas de justicia, y es así. Y él logró que la gente lo siguiera, logró que la gente lo siguiera, y que estuviera con él en todo momento, y a pesar de que el mundo de la intelectualidad de los artistas es un mundo con personalidades fuertes, con personalidades que defienden criterios que pueden, digamos, chocar contra otros, otras tendencias, otras manifestaciones del arte, de la literatura. Él logró que la gente avanzara sobre una plataforma de consenso. Yo era presidente de la UNED y como presidente de la UNED me tocaba, en cierto modo, en aquellos años 90 durísimos, años 90 tremendos, a mí me tocaba ser como una contraparte, bueno, a la unión de escritores y artistas le tocaba ser como una especie de contraparte del ministerio. Y Har todo eso, Har iba a la UNED se sentía en su casa, con su familia, con nosotros, con el equipo que habíamos formado, con Miguel, con Graciela, con otros compañeros, con Nuez, con todos aquellos compañeros de aquel equipo que se creó, Loi Paraújo, mucha gente muy buena que teníamos, Héctor Quintero, Enrique Núñez Rodríguez, porque era también un equipo multigeneracional, y Har se sentía muy cómodo entre nosotros y siempre escuchó los criterios de los artistas con un gran respeto. Incluso aunque pudiera haber un criterio un poquito irritante por no ser totalmente justo, por no partir de una información completa del fenómeno que se estuviera debatiendo, Har escuchó con un enorme respeto y enseñó a su equipo, enseñó al equipo del ministerio a que esa tenía que ser una prioridad de este organismo, escuchar al sector artístico, por supuesto, y la otra gran prioridad, superior incluso a esa, es los compromisos con la población, cómo educar el gusto, cómo enriquecer el gusto de la gente, cómo llegar a la población con propuestas que no hicieran concesiones de calidad. Har siempre apostó por la calidad, Har siempre apostó por el talento. En este puesto de ministro, él apostó por el talento. Y él me decía a mí, yo recuerdo, comparando la etapa como ministro de Educación y después la etapa posterior como ministro de Cultura, que cuando él llegó al Ministerio de Educación, había gente en Cuba que sabía cómo dirigir una escuela. Él me decía, aquí había gente que sabía cómo dirigir una escuela. De hecho, él se rodeó también de maestros y profesores de una trayectoria larga y de experiencias importantes. Pero aquí no había, me decía, nadie que supiera cómo dirigir una galería, cómo dirigir un museo, es decir, era como qué hacer con una biblioteca, cómo convertirla de un recinto cerrado en algo que se proyectara sobre la comunidad. siempre estuvo contra los feudos, siempre estuvo por lograr una relación con el Ministerio de Educación, desde aquí, desde el Ministerio de Cultura, con las universidades. Promovió la fundación de un sistema institucional que fue un aporte realmente notabilísimo a la vida espiritual, cultural, a la vida social del país, desde los municipios hasta las instituciones nacionales. Había antecedentes, el ICAI, la Casa de las Américas, había algunos antecedentes, el Teatro Nacional, el Folclórico Nacional, había algunos antecedentes, pero realmente el sistema institucional de la cultura, como lo conocemos hoy, es una creación de Armando Jarre. Y realmente en su concepto, en su proyección, esas instituciones no tenían nada de burocráticas. Hoy tú las miras y realmente se han burocratizado mucho. Tenemos mil problemas de distintos tipos, que no existían en aquel momento. Él le dio a esa gestación de esas instituciones el sello de esa posición creativa verdaderamente cercana a la gente, cercana al movimiento artístico. Él le dio desde el principio ese estilo tan peculiar, que además le dio mucho prestigio a nivel popular y a nivel de la intelectualidad. Y sigo trabajando, porque no me voy a cansar. Lo que más me emociona es qué vigencia tiene lo que se dijo entonces con lo de hoy. Estos papeles son papeles de un hombre que ha tratado de hacer. Como bien dice Armando Jarre, sigue trabajando y sigue trabajando en una oficina en el oeste de la ciudad, que bajo el título Crónicas, archiva, guarda, lo más importante de su obra a lo largo de estos años. Allí se puede encontrar recogido su pensamiento y lo que ha sido también la obra cultural de la revolución. Es indispensable llegarse hasta allí para conocerla. Con un reportaje sobre Crónicas y el trabajo de resguardo del pensamiento cultural cubano que se realiza desde allí, nos despedimos dejando la impronta de los valores de Armando Jarre, un miembro, no precisamente modesto, sino prominente de la generación del centenario, a la que tantos valores hay que agradecer. Muy buenas tardes. El proyecto Crónicas, historia y memoria de la revolución cubana en la voz de uno de sus protagonistas, quedó inaugurado el 8 de abril del 2011 en el marco de las celebraciones que tuvieron lugar en la capital cubana a propósito de la investidura de Armando Jarre Dávalos con el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias Sociales y Humanas conferido por la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia. Su objetivo es preservar, estudiar y promover por distintas vías y medios el pensamiento y la historia cubana desde la visión de Jarre, uno de los protagonistas de la revolución. El Fondo Personal de Archivo del Dr. Jarre es el sistema nervioso central del proyecto Crónicas de la Sociedad Cultural José Martí. El trabajo realizado por Crónicas ha contribuido a la divulgación oportuna y necesaria, aunque discreta, de la obra intelectual y revolucionaria de Armando Jarre. Tiene, asimismo, un carácter de preservación patrimonial y de gestión documental, editorial, investigativa, académica y de promoción cultural. La siempre novedosa propuesta creativa de Fuster, reconocido artista de las artes plásticas cubanas, es otro de los elementos que de manera armoniosa se inserta en este entorno. Creo que estamos probando que Cuba es una causa y una identidad nacional que sirve, vale y da ventajas para todos los tiempos. Música 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 Música